Si aún no eres un entrenador Pokémon, ahora puedes vivir la mayor aventura de la saga. Despliega a tu equipo de Pokémon y desafía a otros jugadores en combate para convertirte en el campeón. Hazte con todos en Pokémon X y Pokémon Y. Ahora en pack con tu nueva Nintendo 2DS para todos los bolsillos.